hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenidos a este su canal DIY con Yari bueno mis corazones y por casualidad algunas personas nuevas pasando hoy día por este canal les doy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás videos y si les gusta que me dejen su hermoso like y si gustan también compartan los videitos para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción siempre les dejo mis amores mis redes sociales para que pasen y me sigan por allá y que no se olvide algo muy importante que es mantener la campanita activa para que youtube notifique cada vez que suya eres un videito y nada mis corazones como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy es comprita nuevas compritas para decorar nuestra casita yo sé mis amores que no le he dado varios muchos vídeos de decoración del hogar pero ya me estoy preparando me estoy preparando para que para traerle contenido bien bueno mis amores como ustedes les gustan estas ideas hermosa principalmente para este verano que se acerca mis amores y lo primero que le voy a estar mostrando son las flores que he ido comprando que compré unas cuantas porque son unas cuantas la primera que le voy a mostrar son estas hermosas espigas miren mis amores de este estuve comprando tres ramas esta me costaron dos dólares cada una dos dólares y esta fue la tienda que le dicen dolar son son bien lindas mis amores me gustaron mucho porque miren vienen bien tupidita y el tallo bastante largo se lo pueden doblar o cortarlo si gusta o la pueden despegar de acá pero están bien lindas estuve comprando tres de estas ramas y rosadita compré varios colores porque ustedes saben que para darle idea voy a darle idea así diferentes de esa también en esa misma tienda estuve comprando estas espigas también que la tengo toda aquí miren esta belleza miren qué belleza está miren esta es tan bella así en color lavander con rosadito claro miren qué linda está de éste estuve cogiendo tres también éste están a dos dólares cada una tienen unos tallos amores grandísimas de la poniendo mejor acá abajo porque cogen mucho espacio los tallos son bastante largo también en este lugar conseguí estas en color amarillo miren qué belleza miren qué belleza mis amores así larguita bien linda en ese color amarillo si hay que belleza el amarillo es tan lindo mis amores me encanta ese color de este estuve cogiendo tres también tres de estas no se me aburran mis amores porque son dos o tres cositas que estuve comprando así que estén tranquilitas y no se me aburren si quieren pongan pausa en el vídeo y vayan busquen su cafecito mis amores sus pesitos ay mis amores estuve comprando estas pampas éstas fueron en la tienda que se llama joan estuve comprando seis de estas pampitas así estaba loca por estas pampas así estas son un color como amarillito claro parecen verdecito claro pero se ve más como amarillo esta estaba el precio regular de estas son 3.99 cada una pero me salieron yo creo que el especial que compré era que comprar a una y dos gratis si compra unido free tenía ese especial de esta como les dije compré seis de esta belleza y esta también fueron allá miren qué bella en joan miren qué linda así en color azul me encantan estas espigas así largas para poner unos jarrones grandes así que se vean de ella está compré dos nada más porque la pienso mezclar con una que vi parecida en el dólar la voy a mezclar porque hay que usar la cabeza mis amores hay que ser inteligente comprando el dólar tri la mezclan con esas así de otro estilo que se parezca un poquito y así también se economizan también porque a veces no salen no es lo mismo comprar una rama un dólar que a 5 a 3 está y éstas mis amores está yo le estuve comprando en hobby lobby ésta me gusta mucho así blanquita delicada ésta me gustaron porque está usted la pueden usar en cualquier temporada del año la pueden usar hasta para crisma y se ven bonita porque son blancas y desde estuve comprando 4 éstas me salieron el precio regular de 3.99 cada una pero me salieron en 2 dólares cada uno también deseo y desde me vea creo que aquí hay más flores y de comprando déjenme abrirla mis amores estas hermosas rosas blancas estos buques así estos ramos esta yo la estuve comprando en la tienda del dólar general por 3 dólares cada uno cada ramo compré dos miren qué bonitas se ven se ven bellísimas esas flores y para colocarle en un jarrón bello bello se ven muy linda esa fue en dólar general y de flores ya terminamos en el dólar general también estuve comprando estos portavasos miren qué bello están muy bonito así con esas rosas y color rosadito amarillo son en cerámica esto fue en el dólar general eso me costaron 250 que hay pone muchas decoraciones bonitas también estamos lo que hay que saber lo elegir y también estuve comprando ahí mismo me quedaban todos en bolsa dos de esta belleza mis amores miren qué belleza está en esta taza así con ese tono rose gold miren qué lindo está así azulita muy bella estuve comprando dos de ésta aquí tengo la otra están bastante bella estaba cogido porque no tenía más pero está muy lindo pero últimamente me está utilizando cuando de idea y está dos tazas nada más sí porque que uno se llena de tanta taza y después uno no me encuentra en casa mis amores y ahora vamos a continuar con hongu yo estuve comprando no me voy a sacar estos hermosos platos mis amores miren qué belleza me encantó mucho el detalle así curviadito esto me costaron 3 99 cada uno estuve comprando 6 de esto porque estos son que le voy a dar una idea a ustedes estos son náutica la marca náutica son plásticos como les dije no son de cristal entonces estuve comprando los hondos también miren qué bello está para ponerlo así bien qué chulo así que ya usted está en pereza ideita del comedor muy pronto mis amores lo voy a estar dando esta belleza y preciosa creo que lo voy a dar varias ideas esto fue de estos platos de beber discúlpame que me estemos moviendo mis amores porque tengo todo qué sabe como son varias cositas se me hace un poquito incómodo ok en hongu también estuve comprando estos individuales así en color beige con blanco así cuadradito esto me costaron 12.99 el paquete de 6 esto es también chulo me gusta mucho este estilo así como medio rústico pero se ve muy elegante compré este esto fue en hongu este fue en silla y más este caminito de mesa miren qué lindo está miren qué bello color beige con esto estampado así en rosa como tejido así en cada punta muy delicado me incustó mucho 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 ese me costó 14.99 ese está bien bonito ese para darle la idea del comedor mis amores así que vayan viendo y en hobby lobby mis amores estuve comprando estos platos decorativos miren qué bello están estuve comprando 6 de estos así grandes en hobby lobby esto me salieron en 1.99 cada uno me gustó mucho el estilo porque se ven como si fueran de cristal pero son plásticos y con ese estilo rústico así se ven muy lindos esto estuve comprando 6 y también ahí mismo en hobby lobby compré 6 de este estilo me gustaron mucho también con este estilo así así que le voy a dar la idea con esto miren qué bellos se ven así miren qué belleza se ven chulísimos verdad bien chulo está de eso estuve comprando 6 de cada uno como les dije eso fue lo único compré en hongu y en tijama ahora les voy a mostrar lo que estuve ah bueno estos estos platos que están estuve comprando en la tienda de dólar son que también me lo encontré bellísimo que le voy a dar una idea también de varios colores miren qué belleza mis amores son plásticos pero son bellos estos me costaron un dólar cada uno yo estuve comprando el set completo miren el plato hondo y la soperita miren qué belleza no parecen que son plásticos me gustó mucho porque tiene el color como el moradito así con azul se ven bastante delicado miren qué ruido mis amores déjenme colocar esto por acá abajo ahora nos vamos mis amores ay espérense mis amores esto pesa nos vamos ahora con la comprita de lo que más me gusta de la segunda lo primero que estuve consiguiendo fue esta hermosa base miren que va a ser más bella mis amores y lo que pesa mis amores lo que pesa esta me costó dos dólares es bastante grande así de cristal miren qué bella me encantó el diseño que tienes miren qué belleza pero esto pesa mis amores que usted no se imagina que usted va a cualquier tienda de esa decoración le sale carita y está yo pagué nada más dos dólares miren qué belleza estuve comprando también esta hermosa jarrita miren qué chula estoy coleccionando mis arritas mis amores ustedes saben las viejas que a este tipo de jarrita miren qué linda está estuve con esta me costó un dólar ya porque la fregué y no me quité el pique pero me costó un dólar miren qué belleza es una chulada también estuve consiguiendo mis amores estos platos miren qué belleza miren qué belleza estos fueron en la tienda de segunda esto me costaron 7 déjenme ver 8 por 1.50 miren qué belleza bello bello verdad están bellísimos me gustaron mucho ese color así amarillo eso no lo puedo usar para ahora para primavera y para verano también y yo sé que la navidad está lejos uno dice lejos pero eso está a la vuelta de la esquina mis amores pero me gusta cuando voy a esos sitios coger como cosas así para otoño para navidad cuando veo cosas bonitas para tenerla ahí mis amores porque y hay que aprovechar si uno las ve verdad cosita que uno puede conseguir la más cara en otro lado y si la ve económica ahí es mejor cogerla estuve consiguiendo este set miren de arbolito en cristal miren qué bello están miren qué bello fueron tres por cinco dólares miren qué chulada esto yo lo coloco en una bandeja lo pongo en un candelabro así se van a ver muy lindo como así como candelabro muy bonito de estos fueron tres y estuve consiguiendo estos individuales también me gusta también tener variedad de esto estoy me costaron tres dólares y vienen 6 si 6 por tres dólares estamos que bueno así en ese rojo vino para darle de hita también en navidad estamos ahora me van a ver echando un poquito mis amores y ya haría lo que no está bien miren qué chulada miren 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 qué belleza está esa la cogí yo mis amores pero esta no la voy a pintar ni nada porque es algo diferente miren en color negro y así como ese rústico así es que está bella no verdad mis amores está bella miren le voy a colocar estas flores ustedes ven qué belleza las flores las floretan déjenme doblar el tallito nada más le voy a colocar una ramita para que ustedes vean nada más díganme si no se ve bella y chula miren qué chulada mis amores por esta yo pagué cinco dólares también no tiene el precio pero fueron cinco dólares miren qué bella tan chula esta yo quedé loca cuando la vida dije no 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 se me dice pero a ti te gusta la cosa blanca y yo no lo voy a pintar ni nada porque es algo diferente y para el otoño mis amores miren lo que conseguí esta es una vela así con esta ardillita y huele riquísimo esto es una vela de vainilla ahí huele rico mis amores miren qué chulada díganme ustedes y esta me costó yo creo que pagué tres dólares por esto no recuerdo pero creo que fueron tres dólares miren qué chula algo diferente verdad mis amores también conseguí para el otoño también miren qué chulo está esta y esta aprende este nada como que le dicen lo que comen la ardillita tiene una luz no se destaca mucho ahí por la cámara pero tiene su buen bellito esta me costó esta yo le deje el precio miren tres dólares pero miren qué chula está díganme ustedes esto en una tienda regular no le va a costar menos de diez dólares yo pagué tres dólares por eso que le digo que hay que aprovechar mis amores como no ve cositas así también estuve consiguiendo esta hermosa piñita miren decorativa miren qué belleza así en color blanco esta me costó 2.99 miren el precio pero en la tienda mire tienen hasta el precio regular aquí 9.99 cuesta mire déjenme ver si la cámara lo destaca 9.99 y la conseguí por 2.99 eso para que ustedes vean que es bueno irse a la tienda de seguro y ahí también estuve consiguiendo este hermoso miren qué lindo este estaba me hubiese gustado que fuera más grande pero está bonita ponerlo en una bandeja sin ese rosadito bebé así es como es cerámica pero es como un cristal como tan delicado mis amores miren qué belleza uno le pone sus florecitas miren como le puse yo a esta también se ve bello miren qué bello está se me gustó mucho ese pague 4.99 también por ello pero ahí en esa tienda me gusta ir porque una cosa puede costarme 4.99 o algo así pero siempre me dan descuento que ya me conocen o sea que a veces hay cositas que cuentan 4.99 me las de entre ellas y sucesivamente miren esta otra chulada mis amores porque le dije que jarras se van a ver en mi casa la estoy coleccionando tengo muchísimo sobre porque me gusta me encanta ese estilo así como vintage me gusta me gusta me gusta ese estilo yo no me destaco en ningún tipo de declaración mis amores porque de todo estilo de decoración de glam rústico vintage restoration me gusta algo me gusta mezclar así que ustedes van a ver en mi casa decoraciones mezcladas cuando me pregunten en qué tipo de decoración que te gusta y me gustan todas bohemia de todo miren ese está bella miren qué belleza esta jarrita y esa pague 3 dólares y 3 dólares por eso muy chula y la próxima y última pieza que estuve comprando ahí fue esta chulada miren mis amores díganme si ustedes es una cosa diferente no verdad algo muy diferente miren qué chulo le coloco una vela dentro y quiero le puedo poner flores pero eso es una belleza eso es una belleza miren qué bella por esta yo pagué nada más dos dólares esta fue en la tienda que yo le menciono que una vez le hizo un vídeo donde vive mi hermana en lébano en pensilván que se llama jubile que ahí tienen belleza y unos precios yo conseguí esta ya y la azul también la que le mostré miren qué belleza así que miren qué chulada estoy enamorada de esta porque era algo diferente algo muy diferente y nada mis amores eso fue todo lo que estuve mostrando el día de hoy yo compré muchas cosas más pero no quería que el vídeo se me hiciera mal algo después yo lo voy a continuar con otro videito mostrándole más cositas de la tienda de segunda que he comprado que yo compré lo voy y te sabe pero que no quería que el vídeo se hiciera tan largo y nada mis amores yo espero que este videito les haya gustado ustedes saben que suyari le comparte todo esto con muchísimo amor yo la seguiré viendo próximamente con otro videito las quiero un montón gracias por su apoyo muchísimas gracias de verdad por su hermoso la y por sus comentarios las quiero un montón besos y abrazo para todas bye